Kamisaki, seguidores, simpatizantes, comentaristas, siberaimaras, a todos los que nos ven, comparten, ponen like y dislike, no se olviden de visitar mis redes sociales, donde responderé sus consultas, bienvenidos a tu canal Aymara Análisis y Opinión. El año 2009 conocí el Bitcoin, valía solamente 60 centavos, por entonces yo tenía la esperanza de ganar mucho dinero por el crecimiento de esa criptomoneda. Pero no faltan los malos amigos, aquellas personas que te desaniman cuando empiezas a tomar un rumbo, una decisión, y te dicen que estás metido en una estafa. Te están engañando, no vas a ganar nada. Y entonces uno dice, hoy de repente no voy a ganar nada, de repente será cierto. Y los días iban pasando, los semanas, los meses, los años, y verdaderamente que no ganaba nada. Por entonces el Bitcoin no tomaba valor, nada. Yo tengo uno de los correos más antiguos, que es el Hotmail. Buscaba información para ver cómo puedo, cómo puedo solucionar este problema. Así que tuve que hacer caso al chisme. Y dejé, lo abandoné. Pasaron muchos años. El 2012, inicié otra vez en el Internet. Empezando con una página para poder monetizarlo. Pero fue otro fracaso, porque no lograba ni una visita con mis publicaciones. El principiante. Porque para monetizarlo tenías que tener mucho tráfico. Además, como dicen, muchas visitas. Y cosa que mi página no lo lograba. Luego entré en el Facebook, en el Twitter. Con lo que encontré una página llamada FansLab donde podías generar ganancias igual. Bueno, eso dicen muchos canales de YouTube. Que ganas muchos dólares, muchos dólares, pero es... es otra mentira. Hay que estar muchas horas y horas, horas metido ahí y te paga muy poco. Muy poco. Y para tener por lo menos un rango mayor tienes que tener más de mil amistades y amigos. Y cuando empecé yo con el Facebook, nadie me seguía y se invitaba a algunas solicitudes de amistades, me bloqueaba. Porque no conocía a nadie cuando empecé. Casi... casi nadie era popular en el Facebook. Así que tuve que buscar amistades fuera del país. Tanto como el Twitter y el Facebook. Así de a poco fui consiguiendo amistades y entré en el Fenslev a generar plata con más de mil visitas. Pero... ya sí. Se gana muy poco. Es mentira que dicen que se puede ganar mucho dinero con el Fenslev. No es así. Se gana, pero no... como lo dicen. Luego, eh... creé mi canal de YouTube con el mismo objetivo porque ya se podían monetizar los canales de YouTube subiendo videos. Pero por lo mismo. A mi canal no lo visitaban por los videos que subía o que los editaba de manera principiante. Y hablaba mis amigos y me decían como siempre. Seguro que a ustedes les dicen lo mismo, que estás perdiendo tiempo allí. Y también mi familia decían lo mismo, que yo pierdo tiempo allí estando metido en el Internet. Era otro... era otro gasto. Tenías que pagar el servicio del Internet para... para poder tener tu canal. No podías tener como hoy se tiene un fácil acceso a los teléfonos que son muy adelantados en tecnología hoy en día. O a los notebooks. Antes las computadoras eran grandes y había que ir a sendar en un local. Bueno, hace poco tiempo atrás vi un muchacho que me visitó la... donde yo trabajo y me dijo que estaba... que estaba buscando un vendedor de Bitcoin y me había preguntado si alguien vendía y yo le dije que sí. Yo vendía, yo. y entonces me dijo no hay ningún problema entonces véndemelo me dijo y ya me asusté y yo pensé que me estaba bromeando y me dijo que lo vendiera y ya pues no sabía cómo venderlo y tuve que decir la verdad no saben que estaba mucho tiempo atrás con el Bitcoin y por ahora no tengo que... la verdad no tengo que vender pero ese muchacho me trajo una noticia aparte del negocio electrónico que hice con él me despertó la curiosidad de volver a reactivar mis cuentas he tenido que recuperar varias cuentas no todas el de Bitcoin especialmente no lo pude recuperar hasta ahora pero sí pude recuperar mi cuenta Gmail el canal de YouTube mi cuenta Hotmail las cuentas de Shapo de las billeteras virtuales cuentas Fancelight cuentas Wav también estoy en Wav que es con las que se que es una aplicación para teléfonos que también genera plata bueno de entre todos esta es la que mejor genera igual lo mismo yo estoy tanto tiempo con el con el Wav el Fancelight todavía no cobro estoy muy cerca pero te dan una determinada cantidad para que puedas cobrar y si no llegas a esa cantidad no puedes cobrarlo entonces ya que recuperé mis cuentas Paypal y muchas cuentas de los que tienes que tener en internet te imaginas que tienes que grabártelo aquí en la cabeza tantas claves claves de Facebook Twitter Instagram de tus tarjetas de crédito no por nada más soy cabezón ya y entonces que hoy tengo el agrado tengo el agrado de compartir mi felicidad no se nota ¿no? como en el otro video no se nota mi alegría pero se imaginan cuando yo recibí este sobre es otro de los pasos que estoy dando en en publicar videos porque no es fácil ser youtuber no es fácil muchos lo dicen no es que voy a subir videos y no no es fácil no es fácil es un trabajo arduo para que te paguen tan poco mira durante este corto tiempo que ya he adquirido la licencia para 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 publicar videos y monetizarlo apenas generé 12 dólares yo sé que voy a generar mucho más pero pero es muy poco por ahí dicen porque somos canal de youtube de latinoamérica no sé de repente que sí bueno ellos son los que pagan ¿cierto? ellos son los que pagan ellos son los que disponen nosotros no podemos hacer un un paro una protesta un bloqueo demostrar nuestra molestia y hacer de que nos suban los pagos por vistas de de anuncios yo les pido si estimas harto a tus youtubers si los quieres cooperar si no tienes para mandarles tus donaciones a esos youtubers por lo menos ve el anuncio completo de principio a fin no lo cortes los anuncios por lo menos coopérale de esa manera porque les pagan de eso ahora si tienes la posibilidad de apoyarnos para que nosotros podamos mejorar nuestros videos bienvenido muchas gracias así podré subir más videos especialmente de aimar es lo que más quiero subir pero necesito un necesito un estudio exclusivo para poder para poder hacer ese tipo de trabajos y poder presentarlos profesionalmente esos videos por eso es que esperé un poquito porque ya los iba a subir bueno no pasaremos en el tiempo me estoy pariendo para otro lado quiero compartirles esta felicidad de hoy hoy ha sido un día muy muy feliz muy muy feliz mira como estoy de de nervioso de poder contarles esto lo que me pasó lo he esperado es un paso más de los youtubers que siempre sueñan ya y gracias a ustedes que ustedes comparten mis videos lo visitan bajan descargan mis videos y los he visto en el facebook en el twitter en el instagram muchas gracias que les voy a decir no voy a decir derechos de autor gracias 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 pero ojalá que pongan por ahí este fue descargado del video del canal de youtube hay mal análisis y opinión muy agradecido pero aunque no lo hagan igual gracias por ser por ser mis amigos esta es la noticia mira me llegó me llegó me llegó me llegó para ti amigo que siempre los vas desanimando a la gente que inician los negocios electrónicos no los desanimes aliéntales ayúdales y si alguna vez de ustedes quieran mis consejos que yo los he experimentado en hacer este tipo de canales de videos con todo gusto les ayudaré otro paso más estoy contento y gracias a ustedes por eso hice este video para compartirles esta emoción que tengo gracias a ustedes y primeramente gracias a Dios gracias a el que nunca me abandona será porque porque quiere que les dé un mensaje a través de este medio de que si Dios existe y el único camino para llegar a él es Jesucristo y que tú a ti te está llamando a tu corazón y tú lo puedes aceptar y puedes andar en su camino gracias gracias